Ah, aquí Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Hardcore Dragon Cosas, en el capítulo anterior que pasaron, adiós y hola Cosas que pasaron en el capítulo anterior Me metí unas botas que parece ser que cuando caminas generan bloques abajo invisibles Que está súper bien para construir, ¿vale? Pero no para jugarlo libremente porque como pueden ver genera un montón de bloques alrededor Y tengo que cambiarla, ya me acordé que era Vale Eh, ya me acordé que eran estas plantitas Eh, antes no flotaban así las semillas en plan, wow Eh, algo toqué en la carpeta que están apareciendo cosas que antes no aparecían, pero bueno El tema, voy a tener que hacer nuevas botas Lo cual indica que voy a tener que ir a buscar el siguiente... Que se van Que se fueron, tú Bueno, ahí van plantitas En vez de caer, suben Eh... Vale, lo que quiero hacer hoy Es ver si puedo entrenar un bisonte volador Me voy a tener que hacer otras botas del mismo material Si es que tengo A ver Porque... Que me quedaron cinco niveles Esto A tomar por culo los niveles Eh, tengo... Este es carbonium Un, dos, tres, cuatro Porque esto es carbonium, ¿no? Esto es carbonium, sí Las tendría que infundir Pero no sé si... Si tal... Vale Perfecto Tengo una duda Bueno, la solventaré después Lo que quiero hacer ahora es agarrar esto Y ir a ver si puedo amastrar bisontes Que esto es silbato de bisonte Armadura de caballo de avestruz tejida Vale Y tengo la cosa Tengo la montura de bisonte Y... Vale Vale, vale, vale Vamos a darle al ajunte Ya se habrán... Ya se imaginarán Que es lo que vamos a hacer Vamos a ver si podemos amastrar bisontes voladores Del mod del avatar Que no sé cómo los bajo Ahora que estoy pensando Pero... Como tengo las botas de estas chetas Lo que voy a hacer es subir a por ellos Hola señor bisonte Todo bien Primero Vale, esto no Montura Vale, montura, sí Señor bisonte Me deja montarlo Señor bisonte Señor bisonte ¿Qué le hago para...? ¿Qué bisonte con...? Este silbato de bisonte no ha sido ligado a ningún... Shift más click Un bisonte para ligarlo Shift más click Bueno, un guantazo que le metí Otro guantazo que te llevas tú Eh, lo ligué Lo estoy ligando Ay Creo que me está escupiendo Sí, sí Me está escupiendo señores Creo que no le gusto O le gusto demasiado ¿Qué me estás haciendo tú? ¿Esto hace daño? Bueno Que me está empujando el señor este Vale, te exploro Che, macho Eh... Sí, ya sé lo de la escoba Pero... No porque la escoba me mueve Pero quiero ver si me... Eh, ¿me puedes dejar solo un minutito? Tenemos miniatura para el directo Ah, que me está empujando un bisonte Eh... ¿Cómo hago para...? No quiere decir mi amigo Pues... Necesito la montura, me he hecho Perdón Vale, ahora probamos con otro Vale ¿Mi montura? Ah, cierto Lo de las botas Eh... Es muy trolo de las botas, tú Vale Tenemos la montura otra vez ¿Cómo hago para maestrar uno de estos bichos? A ver, señores El chiste ¿Hay que darles de comer algo? ¿O nice? Vale A ver, tú ¿Me quieres? Es que si le doy el otro... Ah, vale No Ahí me quiere como pegar o algo por el estilo ¿Lol? ¿What? Ah, es porque te ha gustado esto cuando ve cosas de tierra Que le está mandando mensajes a alguien de la casa Y los estoy viendo yo por accidente Tú, desde el celular Bueno Ya saben que les puedo meter monturas Ahora bien ¿Qué hago con estos bichos? No tengo ni idea Tengo un golden lazo Pero tengo el mono Tengo que encerrar al mono en algún lado Y tendría que ponerle un nombre al mono Vale Vamos a hacer eso Vamos a encerrar al mono Y vamos a llevarnos un bisonte A la casa Y por cierto Si está haciendo de noche Le tengo que sacar como otra foto a la luna Por así decirle Tengo que hacer esto todas las noches A ver Vamos descartando No parece A ver Quiero ver si es con Bison Es que no aparece que haya otra cosa Avatar Hay un palo Si Hay un palo Que se craftea Con pergaminos del aire Que debo de tener Vale Vamos a hacer todas las cosas juntas Es que Son demasiadas cosas ¿No? No No tengo pergaminos del aire Tengo pergaminos universales Y uno de aire control Necesito más Así que Vamos a hacer eso Vamos a ver Si con el palito Ese Puedo hacerlo A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah Sacarle una foto Al Al tal Uno Las notas de escritura Las tengo encima Así que Si ahora voy Y le saco No volvió a salir más El fantasma del capítulo anterior Pues Está súper raro Vale Volamos Ahora si usamos la No Bueno Ahí apareció El El bicho ese otra vez Está ahí abajo Está ahí abajo ¿No? Che No era que podía hacer zoom Bueno Estaba por ahí Es que lo escuché ¿Qué le dicen? Vale Ese es el sol Es luna de sangre Chicos Eso significa Que van a empezar A aparecer Bichos a mansalva Lo que significa Spawn de experiencia ¿Qué luna es? Luna nueva Tenemos Que raro Entonces era Cuatro menguante Si mal no recuerdo Esto funcionaba Tal que así Miren Es luna de sangre La roja creo que era Luna de sangre ¿No? Me apareció en el chat Si Un montón de Un montón de cosas Que no se pudieron hacer Con bien bisonte No No es luna nueva Eh The blue moon Is rising Vale Si es luna nueva Es luna nueva Nada Eh Vamos a desactivar Este bichito De aquí Y ahora en nada Tendrían que aparecer Un montón de bichos Y con ese montón De bichos Que van a ser Estos de aquí Seguramente Son estos De las colmenas De aquí Lo que va a pasar Es que las Colmenas estas Van a empezar A spawnear Chicas monstruo En nada Supuestamente Ahí está Y yo me voy a hacer Con un montón De experiencia Bienvenidos a Uno de los mejores Spawns de experiencia Que existen En el minecraft Vale El tema es que esto Es medio lento Creo que tengo que Pegarme una vueltita Y cuando suba Ya van a estar Todas junticas Se están Spawneando de a poco Esto lo que hace Es volverme Esto Este símbolo De aquí Lo que hace Es ir lastimando Los bichos Del alrededor Y haciendo un feedback Interno Con el cual Después me cura Está bien Me voy llevando Esto porque Tengo planeado Que en el capítulo Anterior Ya vayamos a matar Al dragón Porque necesito Cosas del dragón Y de la dimensión Del dragón Y bla 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 No sé que me está pegando Pero yo paso ya Vale Vamos para arriba Perfecto Que para el ojo Del dragón Necesito ojos De enderman Che como que Están apareciendo Pocas chicas hoy No Antes aparecían Un huevo en medio Vale Una Porque aparece Una por Portal Vale Ahí ya no se pueden acercar No se pueden acercar Más por el tema Del What the fuck Ah mira Me dio un McCree token Esto es para hacer Las piezas De la armadura Del Mod de los Personajes Del videojuego Que no Mira otra vez Pero tú Que eres Bueno Eso es nuevo Vale Esto es para hacer Las piezas De la armadura Del De McCree Vale Voy a dejarlo abajo Pueden darme Las tokens De vez en cuando Y está bastante bien Que me den las tokens Pero No es el momento Ni el lugar Voy a dejar Entonces Esto con el tema De las fases De la luna Si es que llego Vale Si estoy parado Y una púrpura Y una púrpura Vos con el amarillo Primero Me da uno de vida Not so bad Cruz de alma Has been cast on you ¿Eh? Que una cruz de alma Sea A ver Not bad You have tasted Halloween Vale Cruz del alma Has been cast on you Vale Me como la otra No sé que es eso Eh Purificación Así Ah A la perca No sé que hacen Purificación Debe de ser Que me quita Los efectos Negativos Lol Me dan Diez minutos De efecto Que me imagino Que serán Chetados ¿No? Vale Me quedo con la experiencia Lo de los lollipops Está muy Y me lo dan No solo por Halloween Porque había Había un mod Que si metía cosas De Pégame Cruz del alma Creo que Tengo algo Que evita Que me peguen Efectos los bichos Estos Porque había En una de estas bichas Si Hay algo que evita Que me peguen Efectos Si Si Es eso Esta es ¿No? No Cada tanto Como que no me da Un golpe No sé Vale Faltan estas dos De aquí Vale Una muerta Ostras Esto era Esto es por lo que Les decía Que lo de Luna de sangre Está un poquito Jodido 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 en esta casa Aparecen De estas hormigas Porque acuérdense Que nosotros Vivimos en un desierto ¿No? Pero Super nice Y además me dan esto Que es uno de los Alimentos Que evita Los efectos negativos Y cruz del alma ¿Qué será? Porque Por ahí es algo Cuando me muero Tengo que revisar Un montón de cosas De los mods Que he puesto Porque Mira Me dio ¿Qué? Si yo me las comí ¿Qué? Proyectil Inmunity Y me dieron Algo Del Soundcraft No mames Que esto es Del Soundcraft ¿En serio? No ¿What? Me dieron esto Que no sé Que es Si me sirve Para el Soundcraft Vendido ¿Saben? Pero No creo Que raro Bueno Vuelvo a activar esto A ver Tú 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 ¿Dónde está el bicho Ahora? Bueno Vamos a meter esto A la máquina De ser feliz De arribita Tú 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 Ahí está Vale Metemos esto Aquí dentro No No Lo voy a meter Aquí Porque estoy Haciendo los Carbones Estos Superpotentes Y Tengo lo del Pelaje Y tal Podría irme al Nether Al End Si Estaría Estaría bueno Visitar Pegarle una Visita A Dishalent Espero que no Esté bugueado En este No Esperen que aquí Tengo más Experiencia Para mí Aparezcan Señoritas Perfecto Que tal vez me Puede encantar Otra parte De la armadura Con algo Que no sé Qué es Vale Vale No sé Qué es Che Hay una Que apareció Que debe ser Jefe Que me está Pegando Desde Lo de Purificación Que hace el Efecto Del golpe Cuando me Meten Un efecto Negativo Vale 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 Lo del Efecto Del golpe Esta es Vale Que salió Jefe Este es Disgraced Me da Desgracia Vale Acabo de agarrar Un Una Bicha Perfecto Madre mía Hay una De estas Que no Llevan Corpiño Espera Espera Un minuto Quiero Ver Interesante Y Otra vez Todo A la máquina De ser feliz Todas las pepitas De hierro Aunque no se note Como casi todo Me da pepitas De hierro En este minecraft Me sirve Para meterlas Aquí dentro Y me dio Empowered Defense 3 Defense Empoderada Vale Vamos a buscar Más de estas Cosas Aquí hay más Van a aparecer Más de estas Chicas Ahora Ven Y aquí no tengo El coso Que me protege Ah vale Tengo lo de Ven que se gastan Puntos arriba Cada vez que me Golpean Es porque está Gastando puntitos Antes de Antes de Hacerme daño Del símbolo Que está ahí atrás Que es del Mod Mahotsukai Vale Bueno Me llevo esto Porque Yo no voy a llevar Alco al Nether Voy a llevar Esto Uh Mira otro Lollipop Me la tendría Que tomar Antes de Irme Como que Es el escudo Lo que me está Bloqueando Lo que me está Bloqueando Los golpes Había un Bicho Que me Dejaron Esto Esto lo voy a Poner aquí Ya las Pequitas de Hierro Como que no A tomar Por saco Parece que Estuviese Orinando Al vacío Vale Me encanta Como se Cruz Además Si le erro Al dragón Puedo volver A recogerla Lo cual Está Super Bien Vale Esto es Todo Vamos Al end El end Debe ser Una locura En este Minecraft Espero que No se me Buguee Si se Buguea Y Te acabamos Enfeitado En el Inventario Eh Si Y A ver No puedo hacer Nada Eh A ver Tengo un conjunto De ideas Pero como que No Que será esto Macho A ver Eh End Enderplace Ahora Blade Powder Juntamos los dos Conseguimos ojos de ender Y con los ojos de ender Conseguimos Muchos Ojitos De ender 9 Cuanto cuesta El ojo De ender Cabron Eh Cabron Where are you from Eh Claro Tendría que Voy a agarrar esto Porque Pocas veces Me voy a leer Lend Como hoy Así que Puedo gastar Puedo gastar En ojos Ojo Ojitos 64 Más Madre mía Vale Vamos a probar Si la cosa está Creo que 64 Es un poco mucho ¿No? Vamos a Tirar un par ¿Vale? Vale Ponemos esto aquí Y vamos a comenzar Tendría que irme Un poquito más Hacia el 0 No Estoy más o menos En el 0 Así que Voy a empezar A partir de ahí abajo Y vamos a ver Hacia donde nos lleva El portal Al ender Ah por cierto ¿Cuánto llevamos Del capítulo? Bien Tenemos tiempo Aún en este Vale Hacia la derecha Lo perdí El primero Y lo pierdo Tú Vale Vámonos a ir Eh 100 bloques Hacia la derecha Que no sé En cuál Vale Creo que estoy Gastando Es que se ven Mal los números De mi interfaz Creo que es Algo de las letras A ver Porque creo que es Algo de las letras Gráficos Personalizar El aspecto Pierna No Esto es del personaje Gráficos Rápido Claro Detalles Árboles Nubes Objetos Tiene que ser algo Opciones Varias Campo De visión Eh Es que las letras Están feas Controles Chat Chat A ver Altura máxima Datos Colores Si Altura máxima Ancho Narrador No Vale No sé qué es Vámonos a ir A la derecha Recuerden que estoy Sobre una montaña Aquí Van a desaparecer Todos los ojos Que tire O como Como va la cosa Vale Ah Cierto Me voy a fijar Lo de Soundcraft Porque decía En la guía Que cada vez Vale Este tiene 180 Hay algunas Dungeons Que también puede ser De mods Que En el chunk Donde están Mejoran La cantidad De MC Vale Aquí hay 194 Cerca de Esta Dungeon Que es más Que 172 Obviamente Después lo voy a Probar En En una En una Dungeon Donde está La La Amphifena Esta Amphifena No es La La Medusa Vale La que tiene Las 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 Adas Aquí no podía estar Yo por el tema Del dragón Hay dos dragones Aquí metidos También En el bosque De hadas Este Como ven Están todo Quemado Porque hay dos dragones Metidos Aquí En la Nada Vale Aquí Déjenme ver Si Esto Lo funciona Como Yo tengo un poquito De sueño Espero que no se me note Vale Che mi ojo Vamos para allá Vale De allí De allí no es A donde vengo Esperen Voy a tirarme un poquito Para atrás A ver si esta es la dirección Vale Si Es hacia allá Me lo largas Por favor No lo Esa Muy bien Es hacia allá Vale Vamos a hacer otros 100 o 500 De 100 a 500 bloques El tema es que como cambia tan raro Ah vale Voy a fijarme así Vale 200 300 Vale Menos 400 Perfecto Menos 500 Ups Vale Vamos a fijarnos aquí Hacia la derecha Otro dragón Que bien Tu Mira Me paré encima de Me paré encima del dragón Vamos a ir a algún lugar que haya tierra Por aquella dirección What Si Yo Hay un Hay un cartel encima de mi minimapa Que no se que es Lo debí de haber apretado ahora Debe ser algo del F3 A ver No No se que es Ah es un Es un efecto No se que será ese efecto Pero bueno Eh Ojo Ojo Vale Ya me están haciendo ir hacia otra En otra dirección Ojo Casi XD Se me quedó encima del árbol Abriendo el caminito Al ojo Muy bien A ver Esos son tiburones ¿No? No Orcas Vale Siempre hacia la derecha No se por qué Me va a dar a mí Que va a estar en medio del océano El La bicha esta Ahí hay cosas de sirenas Así que ¿Hola? ¿Hola? ¿El ojo? Vale Está por aquí Va a estar debajo del agua Yo se los digo Aquí abajo Vale Se viene Está aquí abajo el portal Está aquí abajo el portalcito Aquí está Welcome To End Portal Bueno Dungeon Of the end O tal Voy a fijarme Esto es lo que quería yo Quiero Primero el cofre Este cofre Que lo traen Porque viene con cosas ricas Muy bien Botas de hierro No Monturas No Pergamino de agua Blowing Strafe Y Magical Blight Si me lo voy a quedar Por si la mosca Pero Yo le digo yo Que no tengo ni puñetera idea De que es todo eso ¿Vale? Por cierto Tengo mucha porquería En el inventario Y no me traje las mochilas Dejarme la espada ¿Sí? Vale Si Diez ojitos Y estaba de cerca Igual Lo que voy a hacer Es marcar No Me lo voy a marcar A la entrada Mejor ¿No? Ahí le pisma Ya los estoy escuchando Estoy viendo en minimapa Porque Tiene pinta De que va a ser Aquí Si Me spawneé Como cuarenta ojos Y para usar Solo diez Hay que ser Previsor En este mundo ¿No? Vale Una biblioteca Una biblioteca ¿Qué tenía? Si mal no recuerdo Esto No me sirve Porque tiene maldición De ligamento ¿Este lo tengo ya? Sí Este lo tengo ya Pergamino del rayo Control Filo De disortión Eficiencia No me sirve Y esto de aquí Sí Sí porque es un pergamino Del rayo Y es el elemento Que yo estoy utilizando No les muestro La chucha De los elementos Chicos Porque saben Que me para La grabación Tengo que tener Uno preparado Para Porque Pasa Esto Vale Son Habilidades Elementales Pero tengo miedo Sí Tengo miedo De que me pare De la grabación No me para La grabación Esto Me la para Uf Que fuerte ¿No? Me la para Botar Apretar la tecla Intro De De la grabación Vale Sí Me pone Me pone Me pone Los pelos De punta Cada vez Que escucho Ese ruido Porque encima Es entretenido Porque es Halloween Va a ser Halloween Dentro de poco Y yo no tuve Mejor idea Que ponerme A ver Películas De terror Así que Esas tenemos Estoy buscando La cosa Del Drake Pero Aquí no va a estar Tiene que ser Debajo De una escalinata Porque casi siempre Es debajo De una escalinata Por aquí Es por donde vine Aquí es a donde voy Uff Vale Vemos el minimapa No pasa nada Che Esperen un minuto ¿Esto qué es? Plomo Pobre ¿Eh? Esta puerta Yo no pasé Che Las puertas De hierro De aquí Todo puerta ahí Che Me voy a fijar Si era el minimapa A ver ¿Qué tiene pinta De ser la dungeon Del dragón? Creo que no estoy Ni estoy en el punto Donde tengo que estar Ahí Bueno ¿Y yo dónde estoy? ¿Aquí? Aquí estoy yo Hay una biblioteca aquí Y creo que esto Es lo del dragón Está Hacia abajo A la derecha Yendo hacia el norte Yendo hacia el norte Es hacia el sur Vale Vale Va a ser Aquí detrás Eso tiene pinta De ser la biblioteca No te digo Porque tiene libros Ja ja Vale Y Esto Hacia la derecha Y o hacia abajo O hacia arriba Me encanta Lo de las telarañas Creo que está Aquí detrás O abajo O arriba Voto por abajo Bueno Lo bueno es que Encontramos carbonium Lo malo Le re Eh 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 Nice Miren Voy a aprovechar Aprovechando In the book Eh No Habían dos cofres En la biblioteca Si Eh Los agarré los dos Solo que uno me servía Y el otro no A fines profesionales Que tiré El pico este No lo quiero tirar Que está bastante roto El pico este ya El cerebro de zombie Si Este si Ya se me fue el efecto Por eso me traje otra Lollipop Porque sé que Me dan casi siempre Efectos Beneficiosos Escucho lo del dragón Tiene que estar Por arriba Bueno Agarrando porquería Si que no me caí Ojo Supuestamente Es por aquí Tiene que estar Por aquí O arriba Esto es el pisma Lo sabía Eh Rompió otro bloque No Eh Las botas No puedo volver Sobre mis propios Pasos Tiene que ser Esto de aquí Atrás Tiene una pinta Una pintaza Eh Voy a quedarme Con bloques En el inventario Porque si no Veo que voy a estar Tirando Vale Tiene pinta De que es Allá arriba Vale Es aquí ¿Por qué? Por el episma Que me está pegando Vale Tiene que haber Un spawn Del episma Exactly Y Menos mal que No deseché los ojos Porque me estaba olvidando Que había que poner ojos aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y antes No No traje bloques Para leer Traje una escoba voladora Que menos mal que me hiciste acordar Porque Tengo esto aquí Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho Este capitulín De ser así Dejen un buen like De redes sociales De bueno Youtube y Twitch Links abajo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao Así que nada chicos Vamos a seguir